que nos va a presentar los resultados del estudio de efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en Colombia, realizado por el Ministro de Salud y Protección Social. Entonces, Carlos, adelante. Al final, cuando Carlos termine, pues podemos hacer las preguntas y comentarios que tengamos sobre este informe y este tema tan importante. Adelante. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Hola, muy buenos días. Ya como me presento el profesor, mi nombre es Carlos Alberto Reina y soy estudiante, ya a ingresar el quinto semestre del doctorado en epidemiología. El día de hoy voy a mostrarles el estudio que hizo el Ministerio de Salud y Protección Social referente a la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en la población mayor de 60 años. Primero que todo, entonces vamos a introducir bien todo lo que es este tema del Plan Nacional de Vacunación y lo que se ha hecho. Entonces, primero hay que aclarar varias cosas. Que propiamente de las medidas contra el COVID podemos tener dos grandes grupos. Yo sé que las tasas de años pueden ser muchas, pero podemos colocar pues como esta división que es como la principal. Las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Las medidas no farmacológicas pues son todas aquellas que hemos venido trabajando anteriormente que tuviéramos la vacuna, cuáles son las cuarentenas, el uso del tapabocas, medidas de bioseguridad, etc. Y ahora nuestra principal medida farmacológica para la prevención de los desenlaces del COVID es la vacunación. Entonces, bajo este precepto se crea el Plan Nacional de Vacunación. Es decir, tenemos una demanda a nivel general de este biológico, pero tiene que haber una ruta como tal mediante la cual se asigne a la aplicación del biológico a la población. Entonces, teniendo esto claro, se establecen unos criterios de priorización bajo los cuales se les va a otorgar o se les va a dar acceso a la población a la vacuna. Esos criterios principalmente están enmarcados en lo que son los factores de riesgo y la exposición que pueden tener las personas. Por eso desde la etapa 1 comenzamos con los adultos mayores de 60 años y los profesionales de salud. Los adultos mayores de 60 años porque concentraban la mayor parte del riesgo de presentar un desenlace de fallecimiento o un desenlace grave de COVID y las profesiones de salud porque son los encargados de atender a esta población infectada. Por lo tanto, su disposición es mayor. Durante las siguientes etapas y las fases, el principal factor bajo el cual se fue agregando las personas o la población en esas etapas fue la edad. Entonces, aquí como tuvimos la mayoría de 80, aquí tuvimos los de 60 en 3 y 79 y así la edad fue disminuyendo en cada uno. Resulta que los biológicos asignados a este plan de vacunación en Colombia principalmente son 5, el cual es Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac y Janssen, pero para este estudio no se tomó el biológico moderno. Esto principalmente ¿por qué? Por varias razones, porque aquí solamente estamos tomando adultos mayores de 60 años y resulta que como ustedes ven, esta población fue priorizada desde la etapa 2 y el último biológico que llegó a Colombia fue el de Moderna. Entonces, por lo tanto, por la cantidad de datos disponibles y todo eso, aunque no lo aclaran en el estudio, pero asumo que fue así y por eso fue que nos incluyó este biológico. Durante la presentación, ustedes van a ver que cuando hagan mención a cada uno de los biológicos, en realidad van a estar mostrando el nombre de estas plataformas. Entonces, para que las tengamos presentes y podamos disgregar ahorita los resultados que vamos a encontrar. Otra cosa es que estas vacunas, solamente como para tenerlo en cuenta, fueron adquiridas a través de dos mecanismos. El primero fue la contratación directa con las casas farmacéuticas y la segunda fue a través del mecanismo COVAX. A su vez, COVAX tiene diferentes modalidades de participación, una que es subsidia y otra que sí es propiamente pagando. Nosotros, Colombia, no pudimos entrar al COVAX, fue mediante el pago de estas vacunas. Obviamente, como es una negociación a alta escala, el precio es diferente y sale más económico. Pero, además del COVAX, también tuvimos la negociación directa con las casas farmacéuticas. Una de las cosas muy importantes es que, propiamente, cada una de estas vacunas se le dio un permiso de uso de emergencia aquí en Colombia, dado que han sido estudiadas en términos de eficacia y seguridad, pero se hace necesaria todavía la evaluación en términos de efectividad, es decir, en condiciones reales de la población. Entonces, por eso es la necesidad que plantea el ministerio para hacer este estudio. Los objetivos que plantea el estudio son Estima la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 para prevenir la hospitalización y muerte en adultos mayores con esquemas completos de cada uno de estos biológicos, de los cuatro que vimos, durante los cinco primeros meses de la ejecución de la nación de vacunación en Colombia. Los objetivos específicos, estimar y comparar la efectividad de las vacunas para prevenir la hospitalización y muerte en adultos mayores de 60 años y más, controlando por potenciales confusores, que en este caso serían sexo, edad, comorbilidad, régimen de afilación al sistema de salud, número de pruebas PCNR o antígenos realizadas durante toda la pandemia y municipios de residencia, según el grupo etario. Y el segundo objetivo sería Comparar la efectividad de las vacunas para prevenir la hospitalización y muerte del COVID-19 en adultos mayores de 60 y más, controlando por potenciales confusores, según el tipo de vacuna. Entonces, por un lado tenemos el grupo etario y por el otro lado el tipo de vacuna. Ahora sí, la metodología que plantean del estudio. El diseño del estudio lo muestran como un estudio observacional de base poblacional, es decir, pues, técnicamente toman un censo de la información que tienen y no se toman propiamente un tamaño de muestra. Lo plantean como analítico y de corte cerrada con pareamiento. La población de estudio, ellos identifican más de 7 millones de personas de 60 años y más después de aplicar todo lo que son los criterios de selección y realizar el pareamiento, fueron incluidos solamente 3.346.826 sujetos entre los expuestos que serían los vacunados con este esquema completo y los no expuestos que serían los no vacunados con ninguna dosis. Los criterios de inclusión fueron que fueran de 60 años y más habitantes de Colombia incluidos en el Plan Nacional de Vacunación y que tuvieran esquemas completos de la vacunación COVID-19 contados a partir de 15 días posterior de la finalización del esquema. Esto va principalmente que, digamos, que propiamente la respuesta inmune esperada en la mayoría de los biológicos se da, según las casas farmacéuticas, se da más o menos dos semanas después de que se cumplió el esquema. Los criterios de exclusión es que tuvieran antecedentes de COVID-19 antes de la instauración, o sea, antes de que ingresen a la corte, presentaban esquemas heterógrafos de vacunación. Recordemos que hasta el momento que se... Ahorita les muestro la temporalidad, pero digamos que esto de propiamente la dosis de refuerzo, donde ya tenemos... Donde podemos tener esquemas heterógrafos apenas no lleva ni un mes. Cuando se realizó el estudio, cuando una persona recibe una vacuna diferente a la otra entre sus esquemas, eso se llama error programático. Entonces, es algo que no debería haber pasado. Entonces, por eso de una... Aquí lo estamos viendo como un error y por lo tanto un criterio de exclusión en la aplicación del biológico. Que presentó en algunos los enlaces hospitalización a muerte entre la fecha de aplicación del biológico y los 14 días posteriores. Es decir, si lo acordamos, dijimos que la población vacunada o esa expuesta la íbamos a tener en cuenta 15 días después de que se hubiera completado el esquema. Pero resulta que la persona entre que se vacuna y el 14 día podría presentar alguno de los desenlaces o hospitalización de muerte. Entonces, aquí se toma como un criterio de exclusión. Presentaban datos implausibles en esfuerzo de información o problemas de la calidad del dato, entre ellos que no cuentan con datos completos para la variada de expresión y de ajuste. ¿Cómo se ve el pareamiento? El pareamiento se dio en términos de sexo, de edad, tomado pues como edad simple, haber sido diagnosticado pues con alguna de estas enfermedades, cáncer, diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión, VIH. También se hizo por el régimen de salud, fuera contributivo o subsidiar. El municipio ha reportado residencia, pues porque entendemos que de todas formas hay muchas diferencias en términos del lugar donde residen las personas. Dado que entre municipios las diferencias en términos económicos y sociales pueden ser muy grandes. Y por lo tanto, pues, variarlos por el lugar de residencia puede ayudar a equiparar pues como todos estos factores que no son fáciles de identificar entre la población. Estas parejas en el pareamiento se forman de forma aleatoria y están conformadas por individuos que comparten las características mencionadas como orales confusores, excepto la exposición a la vacuna, es decir, pues estas parejas tienen que ser técnicamente exactamente iguales, excepto en la exposición. El periodo de observación y seguimiento de censura fue entre el 11 de marzo y el 11 de agosto, 153 días, de los cuales pues cada individuo aporta un tiempo de seguimiento específico que ya se lo voy a mencionar en la siguiente tabla. Bueno, resulta que como aquí lo que vamos a ver propiamente en este estudio es los tiempos de supervivencia entre la población, entonces tenemos que definir dos cosas. Número uno, pues, vamos a, ahora en el estudio vamos a ver dos cosas, vamos a ver curvas de Kaplan-Meyer y también vamos a ver reglaciones de COX, de Proportional Hazard. Entonces, bajo este precepto hay que definir dos cosas. Primero, la variable de desenlace que va a tener que tener una parte cualitativa y otra cuantitativa y en la cualitativa vemos que si ya estamos viendo que estamos viendo hospitalización y muerte, aunque ahorita voy a mencionarles un punto muy importante que ellos tienen ahí, que son los riesgos competitivos. también en la parte cuantitativa tenemos que ver el número de días porque ellos lo miden en días que aporta cada individuo hasta presentar el desenlace o el desenlace que sería pues como como el fallo, que sea la expectación o la muerte o hasta que se censure hasta que se censure el tiempo del individuo que no presentó ninguno de los desenlaces o por el contrario solamente presentó uno y no el otro. Entonces, miremos aquí el primer ejemplo es que la persona no presenta ningún evento en el seguimiento es decir, pues llegó el 11 de agosto se cerró el estudio y la persona no presentó el desenlace entonces pues sea como tiempo censurado. Aquí vemos que la persona ante todo el tiempo de seguimiento llegó a hospitalización pero no presentó el desenlace de muerte entonces solamente sería una censura para muerte. Esto pues sería pues lo que lo que se esperaría como tiempo completo es decir que la persona se haya hospitalizado y posterior haya fallecido entonces aquí tenemos pues como el tiempo que aporten cada uno de los desenlaces. Aquí tenemos que la persona se hospitaliza eso pero que se murió por otra cosa entonces no cuenta como muerte por COVID. Y otra aquí el caso que la persona muera por COVID pero nunca haya pasado por hospitalización entonces tenemos censura por hospitalización. Y el caso final que es que la persona haya muerto sin hospitalización y por otra causa diferente a COVID. Resulta que el estudio plantea diferentes tipos de sesgo y cómo los controlaron que pues es bastante extenso entonces no me voy a detener en eso pero solamente quería mostrar esto porque si me pareció pues como muy curioso y era el sesgo de tiempo inmortal que es lo que yo les decía ahorita que la persona entre que está ahora en la corte es decir entre este tiempo en que en que llegue a estos 15 días a estos 15 días de haberse aplicado el biológico que ya entraría pues como dentro de la corte que lo vamos a tomar en cuenta y desde que propiamente que se aplica el biológico aquí puede presentar desenlaces como les decía ahorita podría ser hospitalización y muerte pero resulta que si no si no ajustó esto por lo menos colocándolo como criterio de exclusión entonces la persona ya me hubiera ya me hubiera presentado el desenlace entonces pues nunca hubiera dejado de sumar su tiempo continuamos con la metodología la exposición como ya la había dado era pues estar expuesto al esquema completo de COVID o no haber estado expuesto a ningún tipo de vacuna resulta que ellos dentro de las limitaciones que también expresan acá es propiamente la calidad de los sistemas también de información que tenemos puede que lo que se haya tomado aquí hubiera sido por lo menos personas que ya hubieran tenido por lo menos una o dos vacunas sino que sencillamente no se han subido al sistema por eso también ellos optan por tomar la población solamente mayor de 60 años entendiendo que esta población pues lleva más tiempo en el plan nacional de vacunación y por lo tanto la probabilidad que sus datos sean ingresados en las plataformas sea mayor pero de toda forma si es una limitante del estudio la definición de los desenlaces esto es lo que les contaba ahorita que son los riesgos competitivos porque es que resulta que si lo que vamos a ver es hospitalización y muerte realmente estos dos eventos compiten en el tiempo por lo cual hay que utilizar una aproximación analítica de supervivencias con riesgos competitivos entonces se pueden en realidad tener esos poner ver esos tres desenlaces lo que les contaba ahorita pues en la gráfica hospitalización sin muerte posterior muerte por COVID-19 después de haber sido hospitalizado y muerte por COVID-19 sin haber sido hospitalizado ahora vamos a ver las fuentes de información que utilizaron para estos estudios este estudio fue construido totalmente con fuentes de datos secundarios no fue utilizada una base única sino que se utilizaron diferentes tipos de bases aquí los cuadritos azules son la población que va ingresando al estudio y los rojos son las que se van excluyendo las fuentes de datos que utilizaron fue la de mi vacuna que es propiamente la base de priorizados donde todos aparecemos según una etapa la de PaiWeb que es propiamente donde se registra la aplicación de los biológicos la de Ruaf que es la de estadísticas vitales en donde se están consignadas la información de todos los fallecimientos la de seguimiento COVID que es donde podemos encontrar la población infectada y hospitalizada la cuenta de alto costo que es la base de datos más fiable para obtener la información de las comorbilidades entonces el caso es que después de hacer los filtros en toda esta población pues si llegamos a nuestra población con la que vamos a trabajar de los 3 millones y medio entre los cuales 1.700.000 los vacunados y 1.754.000 pues los no vacunados aquí ya tenemos las poblaciones para los que hemos tratado pues como de construir datos a raíz de diferentes fuentes de datos secundarios pues sabemos que eso es bastante complejo la verdad porque la calidad de nuestros datos y más de nuestros sistemas de información no es que sea la mejor entonces por lo tanto realmente al leer este estudio esta parte de la construcción de la base de datos fue la verdad un reto bastante grande y veo que tuvieron pues muchos criterios y fueron como muy cuidados en el manejo de estos datos el análisis estadístico se adelantó una vez y se descritió población de estudio considerando las variables de estudio según Sposio lo que ya le ha contado vacunado y por biológico aplicado y ya propiamente el análisis de supervivencia la estimación de la de la fecha se realizó a través de los modelos de Cox con causa específica en presencia de riesgos competitivos y la efectiva de la vacunación se estimó como 1 menos lo que era de Hazard Ratio y esto lo representaron en términos de porcentaje resulta que esto que ven aquí que es obviamente pues como el cumplimiento de supuestos ellos no lo muestran dentro del estudio me imagino que pues también en términos de extensión del escrito pero pues si lo mencionan aquí como fue que lo hicieron y para que para evaluar el cumplimiento de supuestos se graficaron los logaritmos de los riesgos acumulados para vacunados y no vacunados y se confirmaron las diferencias entre las curvas fueran constantes a través del tiempo además se evaluó las curvas dadas por el menor log-log de la probabilidad de supervivencia con la transformación log-log de las funciones de supervivencia contra el logaritmo de tiempo que eran paralelas aquí ya pues ya hablamos como el principal supuesto de este modelo de proporción de Hazard que efectivamente pues que los riesgos sean proporcionales a través del tiempo bueno una cosa también muy interesante que mostraron en este estudio es propiamente como se eligieron las variables resulta que ellos crearon pues un DAC en donde vieron pues como los diferentes desenlaces que estaban viendo y las variables que estaban siendo incluidas las principales variables y cuáles se adaptaban pues como como confusores y esas fueron las que ajustaron por el paramiento y cuáles otras ingresaban pues como dentro del modelo este modelo ellos lo tienen ahí en el estudio aparece pues incluso un enlace para que uno lo pueda consultar y hacer uso de sí si quiere trabajar con él no mencionan en el estudio si además de esta parte de la revisión de la literatura y ver cómo trabaja cómo se relacionan las variables también utilizan otro tipo de aproximación estadística como como no sé como 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 una aproximación jerárquica como puede ser un stick-wise un backward un forward no lo menciono solamente pues mencionan esta parte bueno entonces vamos a empezar ya con los resultados del estudio en esta primera parte que sería pues como la tablita descriptiva ellos muestran aquí los diferentes los diferentes tipos de biológicos con los que están con los que están con los que trabajaron entonces acordémonos que este AD26 sería pues el Janssen esta BTN sería pues Pfizer esta sería la AstraZeneca y esta CoronaVac sería Sinovac entonces aquí tenemos los vacunados con cada uno de los biológicos y los no vacunados que tendrían pues como ninguna vacuna aplicada sobre esto se sacan pues los los principales los indicadores que se sacan en el caso de la edad sería la media y el álbum del cuartílico y se sacan pues como el porcentaje de los grupos de edad de lo que tienen en cada grupo de edad entonces como vemos para cada uno de los biológicos pues lógicamente va a ser y por la misma distribución de la población en Colombia pues entre la edad va aumentando pues los grupos van también van disminuyendo la distribución entre hombres y mujeres en cada uno de los biológicos vemos que en el único que es mayor la cantidad de hombres es en la vacuna Janssen de resto si son mayores en las mujeres incluso pues como en los no vacunados el régimen de afiliación contributivo y subsidia vemos también pues como la distribución en cada uno de ellos y la distribución de las comorbilidades aquí está el promedio con la desviación estándar del número de pruebas PCR antígenos reportadas en promedio y la desviación estándar para cada uno de los biológicos y el porcentaje de desendres que presentan en cada uno de las vacunas sea hospitalización sin fallecimiento fallecimiento sin hospitalización y fallecimiento sin hospitalización y fallecimiento sin hospitalización resulta que aquí hay un dato la verdad que es que es bastante curioso y resulta que esto también pues se ha visto pues como mucho en medios y todo cuando se ponen a ver como frecuencias de fallecimientos y desenlaces porque uno de los biológicos que muchas veces se ve esa gran error es que uno encuentra pues mayor cantidad al compararla con los demás en la vacuna de Sinovac pero hay que recordar también al tipo de población y como se ve esta priorización del plan de nación de vacunación resulta que esta vacuna principalmente se la aplicamos a los mayores de 80 a los mayores de 60 cuando comenzó el plan nacional de vacunación que solamente tenemos Sinovac y Pfizer a la población mayor de 80 solamente la aplicamos Sinovac entonces pues lógicamente por la misma edad es más probable que ellos presenten uno de estos desenlaces independientemente del biológico ya cuando propiamente se examina en el modelo más adelante vemos que ya este efecto se pierde pero si esto es pues como muy mencionado en medio si valía la pena como mencionarlo aquí ahora miremos la curva del plan medio en la gráfica a la derecha vemos lo que es el tiempo a la hospitalización por COVID-19 en los vacunados y los no vacunados y en la de la derecha vemos el tiempo el tiempo a muerte que es lo curioso que en ambos que en ambos vemos que que los tiempos o que la probabilidad de supervivencia es mucho mayor en cada uno de los grupos cuando las personas están vacunadas frente a los que no están vacunados aquí en las tablitas de abajo ya no vemos en términos de probabilidad sino pues como en términos de números absolutos como como van cambiando los grupos a través del tiempo entonces ahora vamos a ver estos mismos resultados que les acabo de mostrar pero dividiéndolos y estratificándolos por la edad entonces ¿qué es lo curioso? si ustedes ven acá de igual forma en el caso de hospitalización vemos que en cada uno de los subgrupos de edad en cada uno de los estratos de todas formas las personas que están vacunadas tienen una probabilidad de supervivencia mayor pues lógicamente cuando ya pues van pasando mal los días el número de personas dentro de los grupos va disminuyendo por lo tanto los errores crecen y los intervalos de confianza se nos vuelven más amplios pero por eso es de esperar cuando disminuyen los genes y el tiempo a muerte vemos que también es mayor en los que perdón la probabilidad de supervivencia es mayor en las personas que están vacunadas cuando estamos viendo el desenlace de fallecimiento ahora esto es lo mismo que les acabo de mostrar para hospitalización sino que la diferencia es que ahora vamos a verlo también incluidas cada una de las vacunas con cada uno de sus colorcitos entonces ya está pues aquí incluido en estos gráficos cada uno de los grupos de edad con cada uno de los desenlaces perdón para cada uno de los desenlaces y a diferencia del gráfico que vimos ahorita pues el único que se conserva igual es el de los no vacunados porque ya el de los vacunados que antes era solamente azulito ahora ya se disgregó en estos cuatro colores y vemos que de igual forma independientemente del biológico la probabilidad de supervivencia pues es mayor en las personas vacunadas independientemente del biológico que los no vacunados pues lógicamente encontramos este tipo de cosas que es que ya la población es muy pequeña y esos intervalos de confianza tienden a ser muy grandes ahora miremosla con para el caso de la muerte también no vacunados vacunados con algunos de los cuatro biológicos de igual forma sigue siendo mayor la probabilidad de supervivencia independientemente del biológico ahora sí vamos a ver cuáles son los resultados mirándola con 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 el modelo de Cox entonces aquí vemos cada uno de los desenlaces de los tres desenlaces que ya habíamos descrito lo que es lo que le dio el HR una manera que le dio el HR es pensado en términos de porcentaje y su intervalo de confianza este primer indicador aquí se da calculándolo independientemente de la vacuna con cualquiera de las vacunas y aquí se escriben los resultados cuando cuando son cuando son divididos por las vacunas vemos que por lo menos aquí el el propiamente pues como el indicador más grande se los lleva la vacuna Pfizer y en resultados como este vemos que esto se da dado que hay ausencia pues como de los de los eventos observantes por lo tanto no se pueden no se pueden calcular de igual forma cuando vemos para el evento de muerte después de hospitalización también pues el mayor la mayor calificación el mayor indicador se lo lleva Pfizer y para la muerte sin hospitalización también pues la mayor calificación se la sigue llevando Pfizer de igual forma es de recalcar que aunque tampoco incluyen en el estudio pues como la prueba estadística para la comparación de estos resultados lo que muestran es que sí cuando se hace pues como la comparación realmente las diferencias no son significativas con cualquiera de las vacunas bueno también es importante aquí mencionar pues como las variables nuevamente que se incluyeron dentro del modelo que fueron la edad el sexo el régimen de afiliación las patologías que se le dan cáncer diabetes hipertensión enfermedad renal número de pruebas PCR antígenas reportadas y pues con el efecto aleatorio del municipio de residencia ahora miremos estos resultados más desgregados ahora esta es la misma tabla que les mostré anteriormente pero ya desgregado por los grupos etarios entonces ¿qué es lo que pasa? propiamente la efectividad de la vacunación como vemos en cualquiera de las vacunas sea para hospitalización siempre va a ir disminuyendo a medida que aumenta la edad a medida que aumenta la edad esta esta protección pues como en la mayoría de casos disminuye cuando lo vemos para las muertes también el comportamiento es muy similar siempre que va aumentando la protección o la efectividad de la protección vemos que va disminuyendo independientemente pues de cuál sea el biológico listo entonces aquí vemos pues como los intervalos de confianza para cada uno de los desenlaces esto también es como muy importante como importante tenerlo en cuenta pues para ver también propiamente cómo cómo interpretar o cuál es pues como el comportamiento de esos resultados vemos que por lo menos en vacunas para el caso de hospitalización sin muerte encontramos como intervalos muy confianza de intervalos de confianza muy grandes para esta vacuna que sería pues como la AstraZeneca o para esta que sería que sería la Janssen pero pues que dependiendo de dependiendo de de la población así mismo así mismo también pues estos intervalos de confianza van variando esto pues porque también por los criterios de priorización y la forma que llegaron las vacunas al país entonces técnicamente a cierta población le tocó más de un tipo biológico que otro entonces de igual forma pues por eso también es de tenerlo en cuenta a la hora de ver pues como estas diferencias en los intervalos de confianza porque pues lógicamente el N de las poblaciones van cambiando en cada uno de igual forma aquí podemos ver pues como los resultados para el otro general requería dos muertes después de hospitalización y muertes sin hospitalización bueno ahora sí ya para concluir lo que muestran o lo que concluyen pues con el estudio es que pues cualquiera de las vacunas son altamente efectivas para prevenir tanto sea la hospitalización o la muerte en automovial de 60 años y que digamos que una de las principales cosas que se está viendo que afectan la efectividad de las vacunas es propiamente el aumento de la edad estos resultados pues que se encuentran son muy similares a los resultados de suerte de efectividad que se han hecho en otras partes por lo menos en el caso de Israel se encontró que la efectividad era de un 87% para la hospitalización y que por lo menos bueno estudiándolo pues como con Pfizer y que en España para prevenir la hospitalización o muerte también se hizo pues como un estudio de efectividad en donde para el caso de la hospitalización también fue muy similar al de Israel fue del 88% y en el caso para prevenir la muerte fue del 97% una de las cosas más importantes como a tener en cuenta es propiamente que esta pérdida de la efectividad a medida que aumenta la edad pues estudios que ya mencionan ahí mencionan pues como un término que es la inmunosenesencia que es propiamente pues como también ver cómo se va disminuyendo esta respuesta inmune a medida que aumentando la edad digamos que esto ha sido uno de los principales criterios que se ha tenido en cuenta para lo que estamos haciendo hasta el momento que es la dosis de refuerzo la tercera dosis porque lo que muestran es que a medida que por lo menos en el caso aunque todavía pues no se puede hacer estudios de efectividad de la tercera dosis pero pero lo que se ha visto es que por lo menos al momento de colocar esa tercera dosis en estas personas adultas mayores si el recuento de anticuerpos incrementa incrementa significativamente y se infiere que pues por eso se puede aumentar la protección contra la infección con el virus bueno y lo que he mencionado ahorita es que los estimadores puntuales de magnitud fueron mayores en el caso de la vacuna Pfizer pues para cada uno de los desenlaces independientemente del grupo de edad pero que estas diferencias al momento de hacer las estadísticas no fueron significativas es decir que pues las vacunas son efectivas independientemente de la vacuna que se utilice bueno estos fueron pues como los resultados de esta investigación y ya quedo atento a sus preguntas muchas gracias Carlos por la presentación y por haber estado entre los tiempos definidos para hacerla abrimos entonces la sesión de comentarios y preguntas estudiantes profesores inquietudes sobre este reporte de esta investigación hecha en Colombia comentarios preguntas adelante pueden abrir su micrófono si quieren levanten la mano bien todo Carlos yo tenía varias inquietudes entonces me parece que como tú lo señalaste uno de los puntos más importantes en un estudio de estos es la configuración de la base de datos ¿cierto? entonces no sé si podrías de pronto volver a presentar la figura 3 donde se muestra todo este flujograma que describe cómo fue el proceso de crear la base de datos y de pronto pudieras de pronto explicar un poquito más en detalle sobre todo para los estudiantes ¿cierto? que entiendan un poco qué es lo que se refiere acá digamos que como cuáles son los retos en la construcción de la base de datos adelante sí claro profesor bueno digamos que una de las dificultades más grandes que uno tiene con esas bases de datos secundarios es propiamente también pues como la calidad de la información que esté ahí muchas veces pues hay información incompleta o con o con propiamente o información que pues no es plausible por lo menos edades exageradas o muy altas o muy pequeñas que pues que regayan con la realidad y que no podrían pues como pertenecer entonces hacer pues como la depuración de toda esta base de datos y tener pues como la confianza que estos datos sí son correctos los que están en las bases de datos eso es bastante complejo y además cuando estamos hablando como de volúmenes de datos tan altos entonces por lo tanto sí habría que estudiar muy bien las bases y tener muy claro cuáles son los posibles errores para hacer como esta depuración y la limpieza de las bases entonces por lo menos vamos a mirar un poquito de cada una de las bases resulta que la principal base que uno tiene que tener es como la de la población absoluta entonces entonces para tener esta base de datos y el problema también de muchas veces las bases de datos es que la información sea nominal porque resulta que uno tiene que cruzar estas bases de datos y lo más probable es que uno las cruce con números de cédula porque por lo menos uno puede tener uno puede tener información de diferentes tipos de fuentes de base sea por ejemplo de las estadísticas del DANE o algo así pero pues uno no tiene como cruzarla contra una base de datos específica porque eso no contiene números de cédula entonces ¿qué retos hay ahí? número uno poder conseguirse las bases de datos lógicamente hacer el ministerio y ser una institución oficial de la nación si puede tener acceso a ellas pero pues si no si hay que tener como unos procesos diferentes para poder tener acceso a cada una en términos de permiso y ética y seguridad de las bases porque cada una de estas bases contiene información sensible de cada una de las personas y más por lo menos está de cuenta de alto puesto que contiene información tan sensible por lo menos como las comorbilidades personas que tienen patologías que pronto si pueden generar una estigma dentro de la sociedad que aún se ve que están combatiendo pero pues que aún es pero que aún es evidente por lo menos en el caso del VIH o otras otras patologías por lo tanto esta información si es como muy delicada de tenerla entonces por lo menos en el caso de mi vacuna que sería pues como la base de datos de maestra aquí se puede ver como la población prioriza cuáles tienen esquemas incompletos y cuáles y cuáles tienen esquemas completos recordemos que para la población con para la población de exposición iba a ser a través de los esquemas completos entonces de antemano solamente se iban a coger estos 7 millones de estos 7 millones hay que descontar también lo que son los esquemas los duplicados que habrían aparecido como esquemas completos pero en realidad al cruzarlo con Payway que es la base de datos de la vacunación de quien se vacuna y quien no se encontraron 2700 esquemas incompletos porque estaban duplicados y estos que aparecieron con esquemas completos también eran duplicados entonces tocó retirarlos también hay que tener en cuenta que estos 7 millones solamente íbamos a tomarlos de que estuvieran entre el mínimo que era la edad de 60 y el máximo que ellos lo describieron que era 110 años solamente quedaron ya 11.000 y se tuvo que quitar del régimen de se tuvieron que quitar otros datos como fue el régimen que estuvieran sin régimen de salud sin sexo sin régimen de salud ni sexo y fechas inválidas entonces lo que les decía las bases de datos están pero pues uno tiene que estar pendiente o saber cuáles son los posibles errores que se pueden dar en estas bases de datos para poder hacer toda la limpieza y ahí se van disminuyendo además de estos 7 millones se retiraron ya más los de los criterios de exclusión que les mencioné anteriormente de estos de RUAF también se tienen que quitar las personas con identificaciones pues no válidas con identificaciones que tuvieran identificaciones no válidas vemos de muertes por COVID que quedarían estos de estos solamente 87.500 son muertes sospechosas por COVID y 61.000 son con edad mayor de 60 que se presenta pues como edad mayor de 60 años de los de ese COVID se toman 267.000 referentes pues como hospitalizados y a 4 millones de los infectados cuando los y pues ya se hace la limpieza porque sean solamente mayores de 60 años para cada uno y de la cuenta de alto costo se sacan las comorbilidades la verdad esto de las comorbilidades uno los puede sacar de diferentes partes por lo menos de la ficha sigila también contiene las comorbilidades y en diferentes partes pero la verdad los datos no son muy fiables realmente cuando uno quiere trabajar con comorbilidades a nivel poblacional lo mejor que uno puede tener es tener acceso a esta base de datos de cuenta de alto costo es la que está más completa entonces de aquí si se sacan pues como todas las comorbilidades que se querían incluir en el estudio se realizan pues se realiza el pareamiento y en últimas queda un grupo solamente 3 millones 500 que sigue entre vacunados y no vacunados Carlos me permites una pregunta si claro doctor bueno yo encontré dos cosas que me parecieron un poquito incongruentes con lo que sabemos por ejemplo en la historia natural de la enfermedad las personas que tienen casos moderados clínicamente no requieren consulta o no la precisa si se ponen un poquito más graves requieren una consulta médicos si se ponen un poquito más graves requieren hospitalización si se ponen un poquito más graves requieren ingresar a una unidad de cuidados intensivos si se ponen más graves tienen un alto riesgo de morir al punto de que prácticamente las personas que ingresaban a una unidad de cuidados intensivos tienen mínimo un 50% de probabilidad de morir cuando se utilizan las vacunas entonces aparece esto claro la hospitalización se reduce se previene muy bien eso parece ser muy claro y muy aceptable y maravillosamente bueno en torno al efecto de la vacuna pero después cuando se calcula el riesgo de muerte hay una cosa que no me cuadra a mí porque resulta que parece que las vacunas estarían siendo muy bien estarían siendo más efectivas con valores como 98.5% para prevenir la muerte en los que estaban hospitalizados en cambio es menor la prevención de la muerte en los que no estaban hospitalizados entonces eso no me cuadra porque ya hospitalizarse es un factor de riesgo alto que lo pone más cercano a la muerte en cambio cuando las personas no se han hospitalizado siquiera pues la probabilidad de morir no debería ser tan grande entonces la prevención debería ser muchísimo mejor en las personas no hospitalizadas que en las que ya fueron hospitalizados que tenían un factor de riesgo adicional el hecho de que esos números no corresponden en armonía y que la prevención sea mayor en los que ya estaban hospitalizados que en los que no me parece que no no me satisface ahora miremos la primera columna veamos por ejemplo la prevención de hospitalización y veamos los distintos las distintas vacunas o los principios principios que son cuatro y ustedes verán por ejemplo que si miramos el último intervalo de confianza el de CoronaVac el intervalo de confianza va de 63 a 70 o sea que es realmente bajo y si yo lo comparo por ejemplo con el de BNT 162B2 ven que el intervalo de confianza es 87.1 a 92.7 es decir si hay una diferencia en la efectividad de las vacunas no 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 podríamos por lo menos con estos datos decir tan sencillamente de que las vacunas están todas buenas que funcionan igualmente bien puede ser más bien una especie de afirmación política o quizá algún otro tipo de aseveración pero no fundamental en los datos porque viendo los datos uno puede establecer que si hay intervalos de confianza y que si hay diferencias si uno pudiera hacer esto con juicio pues al final la gente aceptaba la vacuna que hubiera disponible en el momento en que se la ofrecían pero eventualmente aquí cabría también un estudio para estudiar para dilucidar claramente cuál de las vacunas es mejor y cuál no entonces estaría yo entendiendo que esta última vacuna por ejemplo es la China la que está en el punto de abajo y que otras por ejemplo las de Pfizer se estuvieran comportando mucho mejor y eso podría hablar del control de calidad de los laboratorios a la hora de hacer las vacunas y también podría establecer también un análisis de lo que es costo beneficio porque aunque no sabemos toda la parte de los costos como fue pues a eso le cabría un análisis también de cuánto costaron las vacunas para el beneficio que se obtuvo dicho en poquitas palabras en este estudio tan bonito y tan interesante de todo me queda la incomodidad de que no me cuadra con el conocimiento previo de que las personas que están hospitalizadas puedan tener una reducción mejor del riesgo de morir que las que no están hospitalizadas y la otra es que definitivamente entre las vacunas podría haber con un poquito de rigor un análisis que las diferencie y que pueda establecer la calidad de los laboratorios que las hicieron la efectividad y eventualmente hasta llegar a un análisis de costo beneficio para ver si los costos justificaban un mejor desempeño de la vacuna o no muchas gracias por la atención muchas gracias pues sí la verdad yo también tenía pues como como esa inquietud porque pues lógicamente uno diría bueno sí si hay como una diferencia en la efectividad de las vacunas pero el mismo estudio menciona que no que no pero pues tampoco deja en el mismo estudio pues como cuál fue la prueba que utilizaron y cuál fue su comportamiento y no realmente pues no la incluyen entonces de pronto pues sí también voy a hacer como lo posible por porque porque si conozco a los investigadores que si no pueden facilitar esa parte o cómo fue que lo midieron o cómo fue que llegaron esos resultados eso por esa eso por por esta parte de pronto pues como para aclarar un poquito lo de la parte de la muerte sin hospitalización resulta que uno de los indicadores pues como de urgencia dentro del seguimiento de las muertes por COVID es que una persona muera sin hospitalización porque es que eso no debería pasar lo que indicó es que propiamente esta persona se murió en su casa que tuvo un acceso a los servicios de salud pésimo esto no debería pasar en ninguna ocasión entonces lo primero que uno hace pues cuando encuentre sus casos es ver si a la persona si está asegurada en alguna parte y esto va para una unidad de análisis con el asegurador y en el caso de que la persona no esté asegurada pues esto es la competencia de la entera territorial entonces esto no tendría pues como por qué haber pasado porque lo que dice el doctor es verdad o sea uno esperaría que la persona accediera al servicio de salud se empeorara y muriera pero la realidad de Colombia no es esa la realidad de Colombia es que hay personas que incluso se enferman en su casa se empeoran en el caso de COVID se vuelve extremadamente grave y nunca van a un hospital nunca se den los servicios entonces pues es un indicador que uno esperaría que no ocurriera pero la verdad es que sí sí pasa gracias de pronto antes de darle la palabra a Juan Carlos Quintero quisiera pues en relación a este tema que están discutiendo de pronto añadir que pues hospitalización no es sinónimo de UCI no es sinónimo de unidad de cuidado intensivo creo que el dato que el profe Elkin da corresponde a quienes ingresan a la unidad de cuidado intensivo pero entiendo que muchas personas fueron hospitalizadas simplemente para tener suministro de oxígeno o para estar en unidades intermedias pero no todos los hospitalizados por COVID llegan a la UCI ¿cierto? Sí, eso también está cierto Juan Carlos Quintero adelante Buenos días muchas gracias Carlos por la presentación a mí personalmente me gustó el trabajo me parece que está muy bien hecho muy claro en el informe yo solo tengo una duda que de pronto yo no la vi en los resultados y no sé si Carlos Reina tenga alguna información adicional y es con respecto si bien ellos informan que la regresión de Cox es mixta o sea utilizan un efecto aleatorio los municipios lo utilizan como efecto aleatorio de conglomerado ¿qué información adicional tienen al respecto? si se encontró alguna variabilidad con respecto a estos desenlaces en los diferentes municipios donde se hizo el estudio doctor la verdad es que no no le informan nada pero de igual forma también pues añadía la pregunta del doctor el que voy a consultar a mi compañera para que me haga llegar la información de las dos preguntas y yo se las hago llegar doctor porque tampoco le informo si porque no queda claro por qué por qué evaluar ese efecto aleatorio ¿cierto? que pueden tener de diferente los municipios o la agregación por municipios más cuando ellos han pareado todos los vacunados y no vacunados por todas esas otras posibles confusores ¿no? si es cierto también es una cosa que no aparece dentro del informe bueno a mí no sé sé que el objetivo del informe es evaluar la efectividad de las vacunas pero a mí me queda la inquietud de bueno ¿quiénes son los no vacunados? ¿cómo es posible que uno supone que hay personas renuentes pero yo no creo que todos estos no vacunados sean personas que no quieran vacunarse y de todas maneras llama la atención que no hubiera pues hubiera habido como algún reporte o algo de bueno ¿quiénes son estas personas que a pesar de haber sido priorizadas y a quienes se les una tuvo que haberles llegado no se vacunaron ¿no? no sé creo que también eso es algo que genera genera inquietud y curiosidad pues que se pudiera como derivar de este análisis secundario de datos ¿no? sí la verdad es que pues sí también es curioso como esa parte ellos incluso mencionan que eso es una limitación porque resulta que la información que ellos tienen de quién está vacunado y de quién no es la información que está en PaiWeb y ya todos conocemos PaiWeb y sabemos que realmente puede llegar a ser una plataforma en muchas ocasiones pues como lenta para la adquisición de información entonces por eso también yo resténgo solamente a los mayores de 60 años como para tener el chance de que dado que se vacunaron hace mucho más tiempo pudieran estar ingresando a una plataforma pero aún así ellos reconocen que puede haber personas que estén vacunadas y que todavía no haya sido ingresada su información en esa plataforma también hay un dato pues que vale la pena mencionar acá y es que pues esto tomó población de todo Colombia y realmente el comportamiento de las coberturas de vacunación es muy diferente en cada uno de los territorios se me escapa en este momento en cuanto a estar en Medellín pero pues realmente tiene una cobertura o una vacunación en este momento en Cali solamente estamos llegando al 60% de la población en general con al menos una dosis es muy diferente a muchos territorios por lo menos no sé comparémonos con Pereira que ya tiene el 80% entonces realmente sí realmente digamos que no muchas veces como que le parece difícil como llegar a considerar que que pronto hubieran personas que pudieran tener acceso a la vacuna y no se hayan vacunado pero realmente territorio así por lo menos en Buenaventura nuestros indicadores de vacunación y de cobertura al menos con una dosis también es supremamente bajo es el que tenemos bajo de todo el Valle del Cauca entonces entonces realmente para que sí habría que sería pues como muy interesante tener ese análisis secundario de las características de esas personas que no están vacunando también gracias Carlos tenemos todavía como ocho minutos para otras intervenciones comentarios de profes estudiantes preguntas adelante Carlos yo agregaría un detalle con relación a si pudiera existir algún sesgo de las personas antes de vacunarse en el asunto de seleccionar dijéramos el medicamento activo que querían aplicarse yo por ejemplo percibí ya como un hecho normal en los procesos de vacunación que al principio había una gran desconfianza por ejemplo con la con el biológico de AstraZeneca y que la gente prefería el de Pfizer y entonces yo veía como muchas personas averiguaban por anticipado si el biológico que había disponible era tal o cual particularmente veía yo como una especie de menosprecio por el Sinovac y un cuestionamiento con el de AstraZeneca y una preferencia con el de Pfizer y después con el de Janssen entonces me parece que si esto hubiera sido como que me dice una destrucción totalmente aleatoria de los biológicos pues uno podría entender un poquito mejor que también se controló ese factor de sesgo de selección inicial pero no sé si de todos modos algo de la de esa acceso al biológico pudo haber tenido un sesgo por condiciones de otra naturaleza por ejemplo yo supe una corriente fuerte que hubo por lo menos aquí en la ciudad de Medellín de mucha gente que viajó a los Estados Unidos a vacunarse y entonces yo decía bueno estas personas que tienen recurso será que si tienen la posibilidad de seleccionar el biológico que quieran aplicarse y que en cambio otros simplemente tienen que acceder a donde les digan y ponerse el biológico que haya disponible podría eso alterar en alguna medida la efectividad bueno me queda también esa inquietud sí la verdad pues también es un comportamiento que que habría que tomarse en cuenta y tampoco lo menciono en el estudio porque es que la digamos que la lesión del biológico en un principio pues si era pues para poblaciones específicas pero ya después de que tuvimos como disponibilidad biológico ya pues realmente la orden que nosotros tenemos de parte del ministerio es que las personas se vacunan con el biológico que estén no importa pues como cual sea sin embargo pues vemos que el comportamiento de la población no es así de hecho hay muchas personas que no se vacunan queriéndose vacunar esperando que llegue el biológico que ellos quieren que eso sí lo vemos ahorita mucho último con la vacuna AstraZeneca por lo menos así nos pasa en nuestro territorio ha sido pues como muy difícil aplicar las primeras dos vacunas AstraZeneca porque la gente prefiere esperar y quedarse sin vacunar hasta que llegue otro biológico entonces también podría pues como ser un efecto que quizás podría por tu una vez ser un sergo de selección que pues que tampoco se mencionó cómo se podría trabajar claro lo otro importante no perder de vista que detrás de de los nombres comerciales de las vacunas están plataformas muy diferentes de producción de la vacuna cierto no es no es tanto un asunto de calidad en la manufactura sino realmente la plataforma el principio lógico de cómo funciona la vacuna es muy diferente en todas las vacunas cierto de pronto la de Moderna y la de Pfizer se parecen más cierto pero las otras y el informe lo explica cierto o sea digamos Sinovac es una vacuna entiendo muy convencional en cuanto a su manufactura pero Pfizer y Moderna son vacunas digamos revolucionarias son vacunas pues de algo de una plataforma que se estrenó con ellas y uno diría paradójicamente profe el que no sea las personas pues aparentemente mayor efectividad pero mayor riesgo mayor riesgo al aplicarse algo que es completamente nuevo que que no sabemos finalmente qué va a pasar a la larga en el largo plazo cierto al haberse pues inoculado con estas estos productos de esta nueva tecnología que realmente estamos apenas explorando cómo funciona cierto digamos que vamos tranquilo con la de Sinovac porque es algo que es la fórmula de siempre de cómo hacer las vacunas lo que entiendo pues lo que hasta ahora no sé si alguien quisiera como complementar algo más al respecto sobre ese tema muy bien yo tengo un comentario con respecto a la selección de los grupos dentro de la corte yo no sé si era pertinente ya que están hablando tanto de las comparaciones entre las vacunas haber hecho ya que se tenía la información no haber hecho el muestro entre vacunados y no vacunados sino además de los que son vacunados haberlo hecho proporcional proporcional por el número de los que están vacunados con Sinovac proporcional por el número de los que están vacunados por Janssen por Pfizer y pienso yo que hubiera sido mucho mejor la comparación no sé no sé si me hago entender sí sí claro por eso mismo que estamos discutiendo acá de igual forma pues si es como un efecto que uno pensaría que podría ser posible pero pues no lo menciono en el informe y tampoco no acompaño en este momento a ninguno de los investigadores de este proyecto de igual forma pues también lo voy a consultar y se los hago llegar a través de pues a través del profesor Carlos o de o del correo que mandan aquí pues de la invitación de los tres a este punto me gustaría hacer una pregunta metida en esto a vivencia tan interesante que tuvimos de haber vivido una pandemia y de haber vivido un proceso de antagonizar esa pandemia que hoy parece marchar en un punto temporal muy favorable es decir en este momento por primera vez en estos dos años hemos tenido como un respiro de que la mortalidad haya descendido a niveles realmente bajos para decir que manera que respiramos como que dice la conclusión de la pandemia pero yo hago esta pregunta al auditorio ¿será que viene una cuarta onda? esta pregunta me la han hecho a mí y no he sido capaz de responderla ¿será que viene una cuarta onda epidémica? o ya podríamos decir que estamos cantando victoria frente a que la pandemia se clausuró se controló se desvaneció ¿puede alguien hacer un comentario sobre eso? Patricia por ejemplo que no nos ha regalado la dulzura de su voz ¿a quién nos regala? me la ponen la más difícil no lo que pasa es que yo creo que esa pregunta es difícil de responder porque hay cosas por ejemplo de la inmunidad natural que no tenemos respuesta uno que pensaría si los anticuerpos neutralizantes que han dicho que no son equivalentes a protección han venido descendiendo en el tiempo no sabemos realmente el haber sufrido la infección qué tipo de inmunidad confiere entonces uno no sabe si los no vacunados terminan siendo no no susceptibles entonces dependerá del tipo de respuesta inmune lo que se sabe es que frente a los coronavirus esa respuesta inmune parece que es de corto aliento y al ser de corto aliento pues vuelve a estar las personas susceptibles pero no sabría responder pero dependiendo de esa respuesta inmune es que uno pudiera hacer la conclusión todo tendría que para que estoy iniciando tu reunión ah bueno porque estamos hablando de hacer un pronóstico y claro hay que arriesgarse por ejemplo a pensar que algo pasa pero muchas gracias por tu comentario Patricia yo quiero hacer un comentario al respecto y es que como se mencionaba digamos que hay una incertidumbre alrededor de de que va a pasar pues principalmente por el tema de la inmunidad pero también es claro y los datos hablan por ejemplo actualmente Rusia está presentando nuevamente pues una gran frecuencia de casos en su mortalidad entonces yo creo que también es importante aunque se desconoce es importante ver el panorama de otros países para empezar a tomar acciones gracias buen punto muchas gracias Oscar muy bien muchas gracias nuevamente entonces a Carlos por la presentación y a todos por su asistencia y participación hoy nos vemos nuevamente el próximo miércoles con otra nueva sesión del Club de Revistas que tengan buen resto de día muchas gracias muchas gracias muchas gracias